Hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy es el décimo curso de panadería y vamos a hacer la masa de la pizza y los ingredientes son 300 gramos de harina de fuerza 15 gramos de levadura fresca y 30 gramos de mantequilla y como no puede faltar el agua 150 mililitros más o menos y 6 gramos de sal que se me olvidaba deciroslo echamos la harina la mantequilla y la sal y un poquito de agua y lo vamos viendo y lo ponemos a amasar cuando lleva unos minutos se apaga y se le echa la levadura y otra vez se pone a funcionar ya se ha acabado de amasar y ahora la sacamos y ahora como un buen panadero a tirar bien la harina sacamos la masa y ahora la bodeamos la bodeamos bien para que quede bien cerradita y ahora la vamos a dejar media hora reposando y a la media hora venimos a por ella la ponemos un trapito y se tapa en media hora y se tapa en media hora bueno amigos ya han pasado la media hora y ahora vamos a hacer la pizza esa mirar como va a quedar ahora hay que ir abriéndola poco a poco así es como tiene que quedar la masa de la pizza otro día haremos la pizza entera bueno amigos espero que os haya gustado el décimo curso de panadería hayáis aprendido bastante a hacer pizza y por último lo que tenéis que hacer es suscribiros a mi canal dar me gusta y hasta la semana que viene adiós